Buenas tardes. En nombre de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y del decano de la Facultad de Ingeniería, profesor Manuel Herías Jiménez, le damos la más cordial de las bienvenidas a este evento que hemos organizado con un esfuerzo conjunto con nuestros egresados y amigos, por lo que hemos decidido titularlo Charlas Técnicas Virtuales Encuentros con Nuestros Egresados y Amigos Empresarios. Es todo un equipo que ha estado trabajando en forma continua para traernos un espacio donde podamos realizar el intercambio de experiencias, ideas y conocimientos relacionados al área de electricidad, electrónica y telecomunicaciones. Cuando disponemos de estos espacios donde realizamos un intercambio de ideas y experiencias, logramos mantenernos actualizados tanto a la población profesoral como a la población estudiantil de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y de la comunidad en general, relacionados a las nuevas tendencias, nuevas tecnologías y sus aplicaciones en la solución de problemas del área de ingeniería. Queremos propiciar un espacio virtual para el intercambio de conocimiento en estos momentos de cambio mundial para hacer frente a esas oportunidades que surgen gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías que mejoran la forma de acceder, organizar y desarrollar el saber y el acceder al mismo. Así mismo, queremos afianzar enlaces de colaboración con nuestros egresados y egresados de universidades de la región, así como también con empresarios amigos que muy gentilmente contribuyen con sus charlas en la transferencia de conocimiento y la aplicación de nuevas tecnologías que a futuro lleven a la articulación de soluciones estructurales a los problemas del sector industrial venezolano. Para ello, traemos 30 ponencias cuyas áreas temáticas abren un amplio abanico y demuestran que estamos unidos como venezolanos en distintas partes del mundo y como amigos de distintas nacionalidades para afrontar esta pandemia que hoy nos hackea. Y que aún en esta situación podemos generar espacios de intercambio de conocimiento que permitan el desarrollo personal y el desarrollo de las personas que nos rodean y así mismo nos permitan generar soluciones innovadoras a los problemas que se presentan. Quiero dar un mensaje especial a nuestros estudiantes para que sepan que nos mantenemos trabajando constantemente para ustedes, actualizándonos en las nuevas tecnologías y nuevas tendencias para darles un conocimiento adecuado a sus necesidades. Por lo que les pido que por favor no desmanen, no pierdan la fe. Vamos a salir de esta situación airosos y les garantizo que a futuro ustedes van a formar parte de ese grupo de egresados que contribuirán en la transferencia del conocimiento a las nuevas generaciones. A nuestros egresados y amigos empresarios que forman parte de esta gran familia UCEDD, quiero decirles una vez más gracias. Gracias por su apoyo constante y colaboración por estar siempre allí cuando nosotros nos necesitamos y sobre todo por contribuir en la transferencia del conocimiento para la actualización de nuestros muy queridos estudiantes. Como dijo la Madre Teresa de Calcuta, tú haces lo que yo no puedo, yo hago lo que tú no puedes, pero juntos podemos hacer grandes cosas. Así que mis palabras son para invitarlos, vamos todos juntos y les aseguro que unidos podamos hacer cosas maravillosas. Gracias. 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 Gracias.